hola bienvenidos a este rinconcito de el lector para todos hoy traigo una nueva aventura del ingenioso hidalgo don quijote de la mancha y se trata de la aventura que tuvieron después de escuchar la historia que los pastores le cuentan respecto a los amores y fallecimiento del pastor grisóstomo por culpa de marcela esta moza marcela rechazaba a todos los pretendientes que tenía no quería sino estar sola y eso grisóstomo no lo aguantó pero esa es otra historia ahora viene el momento en que los pastores invitan a don quijote que está mal ferido de una aventura anterior don quijote normalmente siempre sale mal ferido y lo invitan a ir al entierro al grandioso entierro de grisóstomo y don quijote acepta y ahí es donde don quijote se enzarza con uno de los pastores hablando de la orden de caballería comenzamos la lectura más apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones de oriente cuando los cinco de los seis cabreros se levantaron y fueron a despertar a don quijote ya decide si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de grisóstomo y que ellos le harían compañía don quijote que otra cosa no deseaba se levantó y mandó a sancho que ensillase y enalbardase al momento lo cual él hizo con mucha diligencia y con la misma se pusieron luego todos en camino y no hubieron andado un cuarto de legua cuando al cruzar una senda vieron venir hacia ellos hasta seis pastores vestidos con pellicos negros y coronadas las cabezas con guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa traía cada uno un grueso bastón de acebo en la mano venían con ellos a ese mismo dos gentiles hombres de a caballo muy bien aderezados de camino con otros tres mozos de a pie que los acompañaba en llegándose a juntar se saludaron cortesmente y preguntándose los unos a los otros dónde iban supieron que todos se encaminaban al lugar del entierro y así comenzaron a caminar todos juntos uno de los de a caballo hablando con su compañero le dijo parece me señor vivaldo que habemos de dar por bien empleada la tardanza que hiciéremos en ver este famoso entierro que no podrá dejar de ser famoso según estos pastores nos han contado extrañezas así del muerto pastor como de la pastora homicida así me lo parece a mí respondió el tal vivaldo y no digo yo hacer tardanza de un día pero de cuatro de cuatro le hiciera a trueco de verle preguntó les don quijote que era lo que habían oído de marcela y grisóstomo el caminante dijo que aquella madrugada habían encontrado aquellos pastores y que por haberles vistos en aquel tan triste traje les habían preguntado la ocasión porque iban de aquella manera que uno de ellos se lo contó contando la extrañeza y hermosura de una pastora llamada marcela y los amores de muchos que la recuestaban con la muerte de aquel grisóstomo a cuyo entierro iba finalmente él contó todo lo que pedro a don quijote había contado recordamos que los pastores ya le habían contado a don quijote la historia de los amores de grisóstomo y marcela cesó esta plática y comenzó se otra preguntando el que se llamaba vivaldo a don quijote que era la ocasión que le movía a andar armado de aquella manera por tierra tan pacífica a lo cual don quijote respondió la profesión de mi ejercicio no consiente ni permite que yo ande de otra manera el buen paso el regalo y el reposo allá se inventó para los blandos cortesanos más el trabajo la inquietud y las armas sólo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes de los cuales yo aunque indigno soy el menor de todos apenas le oyeron esto cuando todos le tuvieron por loco y por averiguarlo más y ver qué género de locura era el suyo le tornó a preguntar vivaldo que qué quería decir caballeros andantes no han vuestras mercedes leído los anales de historias de inglaterra donde se tratan las famosas fazañas del rey arturo que continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey artús de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la gran bretaña que este reino murió sino que por arte de encantamiento se convirtió en cuervo y que andando los tiempos ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro de cuya causa se probará que de un tiempo a este haya ningún inglés muerto cuervo alguno pues en tiempo de este buen rey fue instituida aquella famosa orden de caballería de los caballeros de la tabla redonda y pasaron sin faltar un punto los amores que allí se cuentan de don lanzarote del lago con la reina ginebra siendo medianera de ellos y sabidora aquella tan honrada dueña quinta ñona de donde nació aquel tan sabio romance y tan decantado en nuestra españa que dice nunca fuera caballero de damas también servido como fuera lanzarote cuando de bretaña vino con aquel progreso tan dulce y tan suave de sus amorosos y fuertes fechos pues desde entonces de mano en mano fue aquella orden de caballería entendiéndose y dilatándose por muchas y diversas partes del mundo y en ella fueron famosos y conocidos por sus fechos el valiente amadís de gaula con todos sus hijos y nietos hasta la quinta generación y el valeroso félix marte de ircania y el nunca como se sabe debe alabado tirante el blanco y casi que en nuestros días vimos y comunicamos y oímos al invencible y valeroso caballero don belanís de grecia esto pues señores es ser caballero andante y la que le he dicho es la orden de su caballería en la cual como otra vez he dicho yo aunque pecador he hecho profesión y lo mismo que profesaron los caballeros referidos profeso yo y así me voy por estas soledades y despoblados buscando las aventuras con ánimo deliberado de ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me depare en ayuda de los flacos y de los menesterosos por estas razones que dijo acabaron de enterarse los caminantes que era don quijote falto de juicio y del género de locura que los señoreaba de lo cual recibieron la misma admiración que recibían todos aquellos que de nuevo tenían conocimiento de ello y vivaldo que era persona muy discreta y de alegre condición por pasar sin pesadumbre el poco camino que decían que les faltaba al llegar a sierra del entierro quiso darle ocasión a que pasase más adelante con sus disparates y así le dijo paréceme señor caballero andante que vuestra merced ha profesado una de las más estrechas profesiones que hay en la tierra y tengo para mí que aún la de los frailes cartujos no es tan estrecha tan estrecha bien podía ser pero tan necesaria en el mundo no estoy en dos dedos de poner yo en duda porque si va a decir verdad no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda que el mismo capitán que se lo ordena quiero decir que los religiosos con toda paz y sosiego piden al cielo el bien de la tierra pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas no debajo de cubierta sino al cielo abierto puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en verano y de los erizados hielos en el invierno así que somos ministros de dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella la justicia y como las cosas de la guerra y las a ella tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución sino sudando afanando y trabajando síguese que aquellos que la profesa tienen sin duda mayor trabajo que aquellos que en sosegada paz y reposo están rogando a dios favorezca a los que poco puede no quiero yo decir ni me pasa por pensamiento que es tan buen estado el de caballero andante como el del encerrado religioso sólo quiero inferir por lo que yo padezco que sin duda es más trabajoso y más aporreado y más hambriento y sediento miserable roto y piojoso porque no hay duda sino que los caballeros andantes pasados presentes pasaron y pasan mucha malaventura en el discurso de su vida y si algunos subieron a ser emperadores por el valor de su brazo a fe que les costó buen porqué de su sangre y de su sudor y que si a los que a tal grado subieron les faltarán encantadores y sabios que los ayudaran que ellos quedarán bien defraudados de sus deseos y bien engañados de sus esperanzas de ese parecer soy yo le replicó el caminante pero una cosa entre otras muchas me parece muy mal de los caballeros andantes y es que cuando se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura en que se ve manifiesto peligro de perder la vida nunca en aquel instante antes de acometerla se acuerdan de rogar y encomendarse a dios como cada cristiano está obligado a hacer antes se encomiendan a sus damas con tanta gana y devoción como si ellas fueran su dios cosa que me parece que huele algo a gentilidad señor le respondió don quijote eso no puede ser menos en ninguna manera y caería en mal caso el caballero andante que otra cosa hiciera que ya está en uso y costumbre en la caballería andantesca que el caballero andante que al acometer algún gran fecho de armas tuviese a su señor adelante vuelva a ella a los ojos blanda y amorosamente como que le pide con ellos le favorezca y ampare en el dudoso trance que acomete y aun si nadie le oye está obligado a decir algunas palabras entre dientes en que de todo corazón se le encomiende y de esto tenemos innumerables ejemplos en las historias y no se ha de entender por esto que han de dejar de encomendarse a dios que tiempo y lugar les queda para hacerlo en el discurso de la obra y con todo esto replicó el caminante me queda un escrúpulo y es que muchas veces he leído que se traban palabras entre dos andantes caballeros y de una en otra se les viene a encender la colera y a volver los caballos y tomar una buena pieza del campo y luego sin más ni más a todo el correr de ellos se vuelven a encontrar y en mitad de la corrida se encomiendan a sus damas y lo que suele suceder del encuentro es que uno cae por las ancas del caballo pasado con la lanza del contrario de parte a parte y al otro le viene también que a no tenerse a las crines del suyo no pudiera dejar dejar de venir al suelo y no sé yo cómo el muerto tuvo lugar para encomendarse a dios en el discurso de tan acelerada mejor fuera que las palabras que en la carrera gastó encomendándose a su dama las gastará en lo que debía y estaba obligado como cristiano cuánto más que yo tengo para mí que no todos los caballeros andantes tienen damas a quien encomendarse porque no todos son enamorados eso no puede ser le dijo don quijote digo que no puede ser que haya caballero andante sin dama porque tan propio tan natural le es a los tales ser enamorados como el cielo a tener estrellas y a buen seguro que no se haya visto historia donde se halle caballero andante sin amores y por el mismo caso que estuviese sin ellos no sería tenido por legítimo caballero sino por bastardo y que entró en la fortaleza de la caballería dicha no por la puerta sino por las bardas como un salteador y ladrón con todo le dijo el caminante con todo eso me parece si mal no me acuerdo haber leído que don galahor hermano del valeroso amadís de gaula nunca tuvo dama señalada a quien pudiese encomendarse y con todo esto no fue tenido en menos y fue un muy valiente y famoso caballero a lo cual nuestro don quijote le respondió señor una golondrina sola no hace verano cuanto más que yo sé de secreto que ese caballero estaba muy bien enamorado fuera que aquello de querer a todas bien cuantas bien le parecían era condición natural a quien no podía ir a la mano pero en resolución averiguado está muy bien que él tenía una sola a quien él había hecho señora de su voluntad a la cual se encomendaba muy a menudo y muy secretamente porque se preció de ser buen caballero luego si es de esencia de todo caballero andante que haya de ser enamorado le volvía a decir el caminante bien se puede creer que vuestra merced lo es pues es de la profesión y si es que vuestra merced no se precia de ser tan secreto como don galahor con las veras que puedo le suplico en nombre de toda esta compañía y en el mío nos diga el nombre patria calidad y hermosura de su dama que ella se tendría por dichosa de que todo el mundo sepa que es querida y servida de un tal caballero como vuestra merced parece aquí dio un gran suspiro don quijote y dijo yo no podría afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo sólo sé decir respondiendo a la que con tanto comedimiento se me pide que su nombre es dulcinea su patria el toboso un lugar de la mancha su calidad por lo menos ha de ser princesa pues es reina y señora mía su hermosura sobrehumana pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y que médicos atributos de la belleza que los poetas dan a sus damas que sus cabellos son de oro su frente campos elíseos sus cejas arcos del cielo sus ojos soles sus mejillas rosas sus labios corales perlas sus dientes al abastro su cuello mármol su pecho marfil sus manos su blancura nieve y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales según yo pienso y entiendo que sólo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas el linaje prosabia y alcurnia querríamos saber le replicó vivaldo queriendo arrancarle un poco más no es de los antiguos curcios gallos y cipiones romanos ni de los modernos colonas y ursinos ni de los moncadas y requeneses de cataluña ni menos de los rebellas y villanovas de valencia palafoxes nuzas rocavertis con ellas lunas alagoneses urreas foces y gurreas de aragón cerdas manríques mendozas y guzmanes de castilla alencastros payas y meneses de portugal pero es de los del toboso de la mancha linaje aunque moderno tal que puede dar generoso principio a las más ilustres familias de los venideros siglos y no se me replique en esto si no fuere con las condiciones que puso cervino al pie del trofeo de las armas de orlando y que decía nadie las muevas que estar no pueda con roldán a prueba aunque el mío es de los cachopines del aredo respondió el caminante no le osaré yo poner con el del toboso de la mancha puesto que para decir verdad semejante apellido hasta ahora no ha llegado a mis oídos como eso no habrá llegado eso le replicó don quijote y con gran atención iban escuchando todos los demás la plática de los dos y aún hasta los mismos cabreros y pastores conocieron la demasiada falta de juicio de nuestro don quijote sólo sancho panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad sabiendo él quién era y habiéndole conocido desde su nacimiento y en lo que dudaba algo era en creer aquello de la linda dulcinea del toboso porque nunca tal nombre ni tal princesa había llegado jamás a su noticia aunque vivía muy cerca del toboso en estas pláticas iban cuando vieron que por la quiebra que dos montañas altas hacían bajaban hasta 20 pastores todos con pellicos de negra lana vestidos y coronados de guirnaldas que a lo que después pareció era cual de tejo y cual de ciprés entre ellos seis traían unas andas cubiertas de mucha diversidad de flores y de ramos lo cual visto por uno de los cabreros dijo aquellos que allí vienen son los que traen el cuerpo de grisóstomo y al pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que le enterrasen por esto se dieron priesa en llegar y fue a tiempo que ya los que venían habían puesto las andas en el suelo y cuatro de ellos con agudos picos estaban cavando la sepultura al lado de una dura peña y ahora viene el relato que hace don quijote del entierro del pastor crisóstomo lo dejamos aquí de momento y pronto volveremos con una nueva aventura muy muy edificante de nuestros grandes amigos ya don quijote y sancho panza nos vemos en la próxima entrega y